hola muy buenas y bienvenidos un día más a la cocina del cocinero pepinero la receta de hoy será una paella de costillejas a la leña que quedará súper espectacular ya lo verás esta paella es muy sencillita en la que empezaremos dorando la carne y los pimientos acompañados de un buen sofrito con el que haremos un caldo espectacular con el que coceremos el arroz y nos quedará una paella maravillosa bueno aquí os dejo con los ingredientes de esta paella para elaborar esta receta necesitaremos pimientos rojos perejil ajo seco tomates maduros magra de cabeza o aguja y costillejas de cerdo mira las que bien cortaditas con su carnecita y el arroz yo utilizaré un arroz bomba que es el que más suelto se queda en una paella para mi gusto podréis utilizar el que más os gusta a vosotros comenzaremos cortando los pimientos en tiras así de esta manera tendremos unos buenos trozos a la hora de saborear el arroz con los pimientos las costillejas y la magra de cabeza a continuación prepararemos una mezcla con la que elaboraremos nuestro sofrito un sofrito que quedará muy delicioso ya que lo utilizaremos como un potenciador de sabor natural y para ello cogeremos nuestros tomates naturales maduros los cortaremos en trozos y los añadiremos a un bol en el que podamos triturar muy bien con nuestra batidura le añadiremos los dientes de ajo seco y el puñado de perejil fresco un poco de sal y con la ayuda de nuestra batidora lo trituraremos todo muy bien y ya tenemos todos nuestros ingredientes preparados para empezar a elaborar esa maravillosa paella comenzaremos añadiendo un buen chorro de aceite de oliva a nuestra paellera saltearemos muy bien toda la carne para ello añadiremos las costillejas y la magra de cabeza a nuestra paellera con la ayuda de una rasera distribuiremos muy bien toda la carne por el paellero para que se haga de igual manera por todos lados le añadiremos sal ahora será el momento de añadirle los pimientos rojos que habíamos cortado anteriormente lo mezclaremos muy bien con la carne y le añadiremos una pizca de sal cuando ya tengamos bien dorada la carne será el momento de añadirle la mezcla que habíamos hecho anteriormente para elaborar el sofrito ya tenemos la carne los pimientos y el sofrito listo así que ahora será el momento de empezar a elaborar el caldo para ello le añadiremos agua yo siempre aconsejo hacer más caldo del necesario así si el arroz te pide más caldo se lo podrás añadir sin quitarle sabor a la paella y si te sobra podrás utilizarlo para elaborar otras recetas a continuación le añadiremos sal y colorante alimenticio que además de darle color le dará mucho sabor lo moveremos todo muy bien con la ayuda de una rasera y dejaremos cocer durante unos 30 minutos ya tenemos el caldo de nuestra paella de costillejas listo así que ahora iremos quitándole el exceso de caldo que posteriormente le añadiremos si vemos que le falta a la hora de cocer el arroz distribuiremos todo el arroz bien por todo el paellero para que se cocine de igual manera por todos lados el tiempo de cocción del arroz será de entre 15 a 20 minutos dependiendo del tipo de arroz que utilicemos medidas de caldo para un buen arroz será el doble de caldo que de arroz tras 10 minutos cocinando se vemos que le va a faltar un poco más de caldo así que le añadiremos un poco y dejaremos que siga cociendo ya ha pasado el tiempo necesario y el arroz ya lo tenemos cocido así que ahora pasaremos a tapar con papel de aluminio para que repose durante unos 5 minutos en los cuales terminará de absorber el caldo aquí tenemos nuestra paella de costillejas del cocinero pepinero qué espectáculo de paella mira qué pinta que tiene un arroz muy suelto con un calor y un sabor impresionante os aconsejo que la elaboréis porque está muy buena y yo me la voy a comer con la mejor compañía con los amigos así que os dejo con un vídeo para que veáis cómo disfrutamos con ese arroz un saludo y hasta la próxima receta si esta paella riquísima del cocinero pepinero se la están devorando a toro de tal adelantar se perdió pero los cabrones se están comiendo bien a toro de tal vez sea madre madre mía